Música Señora, señor, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, programa donde compartimos la noticia, la novedad sobre la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, la ciencia, la tecnología, en fin, el desarrollo de nuestra provincia. Los pilares básicos de la estrategia de desarrollo de nuestro gobierno provincial se sustentan en cinco grandes orientaciones económicas, la minería, el complejo agroindustrial, el turismo, la salida al Pacífico y la integración con Chile. Todo esto complementado con racionalidad desde la obra pública con mejor educación y una fuerte presencia de la ciencia y la tecnología. Desde San Juan Construye compartimos y apoyamos estos conceptos en beneficio de todos los sanjuaninos. Vamos al programa de hoy. Buen día, la verdad muy contento por recibirlos acá en nuestro municipio. Estamos representando lo que nosotros propusimos en campaña que fue hacer del municipio de Río Avia un municipio eficiente con nuestros propios empleados sin tener necesidad de contratar empresas privadas. Lo hicimos con la recolección de residuos, que la tomamos nuevamente, dejamos de pagarle casi un millón de 200 mil pesos que se le pagaba el año pasado a una empresa privada para hacerlo con nuestros empleados municipales y tuvimos un gran éxito. Están cumpliendo de buena manera la recolección de residuos. Bueno, ahora también vamos con la inauguración de esta plaza, que es una plaza muy sentida para todos los vecinos, no solamente de Marquesado, sino también de Río Avia, porque por ahí pasa mucho turismo de San Juan. Es decir, es el lugar obligado para ir al Dique de Uyun, para ir al Pinar, al Parque Faunístico, para ir a la Quebrada cuando se va por Avenida Libertador, a la Quebrada de Sonda, me refiero, al Autódromo de Sonda, al Camping de Río Avia. Entonces es un lugar muy concurrido y que para nosotros inaugurar esa plaza, que va a quedar espectacular, va a ser realmente un hecho muy emotivo. Así que realmente como intendente, nuestro equipo y creo que la comunidad de Río Avia tenemos que estar satisfechos, porque en un año que es difícil para todos los argentinos, donde vemos que seguimos teniendo inflación, que se han perdido algunos puestos de trabajo, que la situación no es fácil, no es sencilla. Nosotros hemos logrado achicar la deuda heredada, hemos pagado ya casi 12 millones de pesos de deuda heredada, hemos comprado más de 2 millones de pesos en herramientas, hemos comprado 4 camiones compactadores 0 kilómetro, que necesitamos para la recolección, que son de los vecinos de Río Avia, del municipio de Río Avia, que por primera vez en la historia el municipio tiene camiones compactadores para la recolección, y hemos mejorado los servicios de limpieza, de recolección, estamos trabajando con muchas cuadrillas en la calle, hemos desafectado gente que estaba en la administración, en las oficinas, para afectarlos a la limpieza de veredas, de cunetas, a la limpieza en general de plazas, y hemos encarado obras emblemáticas, por ejemplo, lo que decía recién de la plaza de Marquesado, hemos construido luminarias nuevas en la calle Reconquista, una obra de un millón de pesos, estamos construyendo luminarias nuevas en el barrio Huasiul, estamos construyendo, lo que dije de la calle Tuzengó, repotenciación de luminarias en barrio Sentinela 1, Sentinela 2, Villa San Antonio, Villa Pérez Hernández, Villa Yornel La Bebida, Villa Las Delicias La Bebida, y estamos con una obra emblemática también, que va a ser muy importante para la identidad de los rivadaviense, como es tener nuestra plaza departamental, que más que una plaza va a ser un parque en este predio, que tenemos acá en calle Rastreador Calíbar, donde es una obra majestuosa, donde va a contar con dos plazas secas, con espacios verdes, con juegos para niños, con juegos para personas con capacidades especiales, con un gran rosedal, con un anfiteatro, con una casa de la cultura, muy posiblemente ya tenemos prácticamente asegurados los fondos para un polideportivo en la parte este, allá donde nace la vía rápida, va a ser un parque de tres hectáreas, especialmente moderno, espectacular para todos los rivadaviense, que nos va a dar identidad, porque cuando hoy uno piensa en Rivadavia, cuando se nombra Rivadavia, lo que se le representa a cualquier ciudadano es el Hospital Marcial Quiroga, el municipio, pero no una plaza, porque somos el único municipio que no contamos con plaza central, entonces creo que estas obras, más las obras que vamos a reconstruir, todo el tema turístico que lo queremos recuperar, toda la escalinata que nos lleva el mirador denominado Cabeza del Indio, son 400 escalones que vamos a reparar, con las barandas, con iluminación, con señalética, es una obra de un millón de pesos, que para fin de año la tenemos que tener concluida, estamos trabajando para recuperar un lugar, también emblemático para los sanjurinos, como es el Pinar, vamos a hacer una obra de dos millones de pesos, que es la perforación, para tener un pozo, para poder extraer agua transparente, cristalina y potable, para el natatorio, para llenar la pileta, para los baños, que estamos trabajando con el gobierno de la provincia, para repavimentar el lugar, para reforestarlo, al Pinar, entonces son obras importantes, que tenemos muchas posibilidades, que este verano la podamos ya disfrutar, estamos trabajando, por eso digo que en estos ocho meses, es absolutamente muchísimo lo que se ha hecho, y es mucho los proyectos de obras, de compras de maquinaria, de compras de camiones, que estamos tramitando, y que seguramente, ya para el año próximo, vamos a tener resultados, de todas estas operatorias. y 154-77-11-77. También estamos trabajando, en el tema social, deportivo, no todo es obra, por supuesto, obras y servicios, nosotros tenemos, nuestras escuelas, deportivas y culturales, con casi 100 profesores, a lo largo y a lo ancho, del departamento, dando clase, de las más diversas actividades, en lo deportivo y cultural, en uniones vecinales, en plazas, en lugares públicos, que son, por supuesto, absolutamente gratuitas, y que estamos trabajando, muy bien, desde lo social, y desde lo cultural. Por supuesto, también estamos apoyando, al deporte, a las instituciones, con equipos de camiseta, con indumentaria, con elementos, obviamente, dentro de nuestras posibilidades, y teniendo en cuenta, que tenemos muchísimos clubes, e instituciones, y no solamente, aquellos que tienen, personalidad jurídica, y los clubes tradicionales, y las uniones vecinales, tradicionales, sino también los clubes barriales, aquellos chicos, que van a la universidad, y juegan la liga universitaria, aquellos que juegan ligas, que son, que no son oficiales, pero que son, muy importantes, porque, juntan a los jóvenes, y hacen que los jóvenes, tengan su cabeza, pensando en lo deportivo, y no en otro tipo, de cuestiones, así que nosotros, el tema, cultural y deportivo, para nosotros, es esencial. cuando a nosotros, vamos a visitar, los barrios, las villas, martes y jueves, yo me tomo la tarde, para salir a caminar, un barrio, un lugar, una villa, y el primer tema, que nos plantea, es la seguridad, una de las maneras, porque nosotros, no tenemos competencia, en materia de seguridad, referida a manejar la policía, porque eso lo maneja, el gobierno de la provincia, el jefe de policía, el ministro de gobierno, pero si nosotros, podemos ayudar, de qué manera, podemos ayudar, conteniendo a los jóvenes, conteniendo a los niños, con deporte, con cultura, es una gran ayuda, cómo podemos ayudar también, iluminando las calles, iluminando las plazas, es decir, nosotros también, desde otra perspectiva, podemos ayudar, a mejorar la seguridad, tenemos un grupo, de profesionales, con trabajadores sociales, con psicólogos, con abogados, para las problemáticas, familiares, las adicciones, la violencia familiar, niños abandonados, madres, que quedan solas, que quedan sin su marido, sin su pareja, que no tienen, medio de vida, bueno, toda esta problemática, también la estamos, afrontando, por supuesto, con ayudas de organismos provinciales, como es el Ministerio de Desarrollo Humano, porque, bueno, los costos son altos, y nosotros no tenemos, el dinero para poder, bancarlo, de forma unipersonal, desde el municipio, pero sí, gestionando, trabajando, para, para, bueno, para contener a la familia, para contener a los jóvenes, para contener a todos aquellos que tengan algún tipo de problemática, y estamos en camino a crear un área muy importante, que es el área de mediación municipal, para, para qué, para que la gente tenga más accesibilidad a la justicia, yo que soy abogado, y que vengo, que conozco algo de esto, muchas veces, a una persona común y corriente, a un vecino, cualquiera, tiene un conflicto con su vecino de al lado, porque hay, no sé, porque tiene una humedad, que se le pasa de un departamento hacia el otro, porque tiene una casa, que la rama de un árbol que nace en una casa, se pasa hacia el otro, que es un conflicto, que para acudir a la justicia, tiene que ir a ver un abogado, tiene que hacer todo, por un problema menor, tiene que hacer todo un gasto innecesario, bueno, que tengan una mediación municipal, donde este tipo de conflicto entre vecinos, que a veces, han llegado hasta tener, hasta lesionarse, agredirse, porque son problemas de año, que no se solucionan, que no hay nadie en el medio, que pueda, buscar una solución, bueno, pueden los vecinos plantearlo, y desde el municipio, con una persona, con un equipo de profesionales, poder mediar en estas soluciones, aquellas personas que llevan, por ejemplo, en un barrio, meten un caballo, porque es su medio de transporte, bueno, pero en una zona urbana, no puede tener un caballo, entonces, el vecino protesta, ve, no tiene la solución, bueno, la mediación municipal, va a ser una, un área muy importante, para extraer, todo este tipo de conflictos, quiero decir, al igual que estamos trabajando, mucho en materia de salud, con intervenciones, en las plazas, en las escuelas, en las escuelitas deportivas, controlamos la salud, de los niños, que practican deporte, estamos trabajando, nos interesa mucho, el aspecto social, porque, como dije al principio, no todo es obras y servicios, sino, el aspecto social, la contención, trabajar con la tercera edad, que realmente, tenemos 17 centros jubilados, espectaculares, en Rivadavia, gente, ya jubilada, que son abuelos, pero con un espíritu, de seguir creciendo, de seguir produciendo, que es realmente espectacular, que hemos, estamos trabajando en conjunto, le hemos llevado talleres literarios, le hemos llevado actividades, para que ellos puedan desarrollar, bueno, es decir, estamos trabajando, también en lo social, y cultural, y deportivo, para que la comunidad de Rivadavia, tenga lo que realmente se merece. Bueno, ya para concluir, quiero saludar, a todos los vecinos, de Rivadavia, primero, darle las gracias, porque realmente, todo esto, que comenté, al principio, todas estas gestiones, todas estas obras, todo lo que vamos, creciendo día a día, es gracias a ustedes, al aporte, a la colaboración, porque nosotros, necesitamos de ustedes, para que realmente, nuestro departamento, se vea limpio, bonito, iluminado, necesitamos de todo, de armar una gran familia, un gran equipo. Una empresa de capitales argentinos, con más de 60 años, de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Sinaguita, comprometidos con el crecimiento. Industrias Chirino, crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo, con presencia nacional, soluciones de alta ingeniería, para construcciones, ecosustentables, la más alta tecnología, al servicio de la construcción, la mejor combinación, de arcillas, para la óptima calidad, de cerámicos. Industrias Chirino, Ruta 40, 3157, Rawson, teléfono 424, 1211, Venta Minorista, Avenida Libertador, San Martín, 71 Este, teléfono 421, 1322, Capital, Industrias Chirino, Crecemos Fuertes. Perfil SRL, Empresa Constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. Perfil SRL, Perfil SRL, Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 5, nuestro querido Telesol de la provincia de San Juan. Bienvenidos a nuestro departamento. La verdad, comenzar a hablar de todo lo que es la obra de infraestructura del departamento para nosotros fue todo un reto al principio de la gestión que comenzamos antes de hacernos cargo del Ejecutivo, de la parte legislativa, ya comenzamos a hacer gestiones para empezar a trabajar por nuestro departamento. Una de las obras más importantes y de los retos más importantes que tuvimos al principio fue trabajar con la culminación de la obra de cloacas y asfalto del departamento, para lo cual allá por el mes de noviembre del 2015, a raíz de que habíamos resultado ganadores de las últimas elecciones en octubre de ese mismo año, se realizaron algunas gestiones a través del Ministerio de Minería, a través del Fideicomiso, para la ampliación de la obra de cloacas con respecto a la reconexión, reconexiones domiciliarias, ¿no? Porque en realidad no podíamos tener un asfalto nuevo y seguir con las conexiones domiciliarias antiguas. Entonces, lo que tratamos de hacer es gestionar un dinero más a los efectos de poder optimizar todo lo que es el servicio de reconexión nuevo a nuevo. Para eso hemos trabajado, para que todo el casco urbano que cuenta con el servicio de cloacas pueda tener reconexiones nuevas. Desde ese momento también empezamos a profundizar mucho más en la parte de infraestructura urbanística, el tema de asfalto, porque es lo que se venía. En realidad encontramos un departamento devastado por esta gran e importante obra. Y digo devastado porque nos encontramos con calles y accesos a distintos barrios importantes del departamento del casco urbano, muy deteriorados, es lo que deja esta obra. Pero en realidad es una obra que se abre la calle, se rompe el asfalto, se abre la calle, se coloca la cañería, después se tapa, se asfalta y es una obra que no se ve. Pero bueno, el objetivo era tratar de dejar tranquilo al departamento, a la gente que transita nuestras calles, así que comenzamos a trabajar con el gran aporte que hizo la provincia a través del gobierno, nuestro querido gobernador Sergio Ñac, quien fue el que primero tomó interés en esto a través de la gestión que realizó nuestro intendente Miguel Vega. Y comenzaron a trabajar justamente en la planificación de lo que va a ser, o de lo que es el asfalto en nuestro departamento. Inmediatamente el Ministerio de Infraestructura de la provincia, conjuntamente con Vialidad, con todas las secretarías y áreas importantes del gobierno que tienen que ver con la infraestructura de la provincia, comenzaron a trabajar en nuestro departamento tratando de conseguir los primeros asfaltos para el mismo, firmando un convenio a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia, que fue aprobado por el Consejo Deliberante y que permitió comenzar con estas importantes obras de asfalto para ir solucionando en gran parte la problemática que tenemos. A medida que esto avanzó, hemos ido pensando en la planificación urbanística, estamos hablando en obras complementarias que rezaba el convenio oportunamente, que eran obras de cordón, cuneta, pasante, señalización, pintura, en definitiva, un condimento esencial a lo que hace a la obra de asfalto. Así que comenzamos a trabajar en eso, seguimos trabajando en eso, a esto se le ha ido agregando distintos elementos y factores importantes que necesita el departamento, como por ejemplo la semaforización, alumbrado público, y en ese sentido creo que hemos avanzado bastante rápido e incluso por gestiones innumerables que se realizaron a través del Ejecutivo de nuestro Intendente en la provincia, se ha ido avanzando en priorizar sobre todo el alumbrado y la semaforización que nos hacía falta e ir dándole un tinte distinto también a la parte urbanística del departamento, sin dejar de pensar también que estamos trabajando en algunos proyectos desde lo legislativo, con respecto a lo urbano, en la accesibilidad para personas con discapacidad, para que podamos encontrarnos con un departamento totalmente inclusivo y sin dejar de lado a nadie. Así que en ese sentido seguimos trabajando, hoy por hoy hemos estado viendo la parte turística que va acompañada de la parte de infraestructura en embellecer, obviamente, el patrimonio arquitectónico que tenemos los Hachayeros, y ha ido dando resultados, esto ha ido dejando más tranquilo al vecino de Hachal, que le permite transitar por buenas calles, transitar por accesos hacia distintas instituciones, barrios del departamento que son importantes, así que es todo un reto darle un nuevo orden a la ciudad que es lo que necesita, si bien la obra de cloacas es importantísima, pero también tiene sus causas, que es el asfalto roto, ¿no? Así que se siguen trabajando en otras arterias, se sigue asfaltando, ya se ha terminado una importante etapa de la obra de cloacas, al menos en la parte céntrica, se continúa ya con la parte final, que es en la parte del río, ¿no?, donde va a ser el procesamiento de todos los residuos cloacales, así que, bueno, esa es otra obra que se está trabajando y se continúa trabajando, creo que vamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado en algún momento, vamos a seguir trabajando por el bien y por la tranquilidad de los vecinos, y, bueno, en esa tarea estamos, así que lo más importante de todo es comenzar a empezarnos a proyectar por el fachar que queremos, que es justamente el ordenamiento territorial y urbanístico que necesitamos. Compartimos ahora las noticias más destacadas del sector. Noticias del sector. Nosotros acá estamos reunidos, por primera vez en la provincia de San Juan, el Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico Federal, en la cual hemos tenido una muy buena participación, han venido 15 jurisdicciones, es decir, 15 provincias de la República Argentina, en los cuales discutimos no solo el tema hídrico, de lo que es el uso agrícola, sino también todos los usos posibles que se pueden dar, tanto al turismo, recreación, el tema energético y el tema de los ríos que tienen algunas jurisdicciones, que pasan por algunas jurisdicciones, como va a ser el manejo de ellos. Lo que se discute son todos los temas, cada jurisdicción plantea cuál es la problemática que nosotros vamos teniendo, porque es muy variado. Hay una zona corillenana, que es la parte de Mendoza, San Juan, y una parte de La Rioja, que tenemos parecida, las problemáticas con bajadas decrecientes. Entonces lo que se hace ahí es plantear alguna problemática y como está representado por todos los representantes hídricos de todas las provincias, vamos dando soluciones en conjunto con cada una de las problemáticas que se pueden ir planteando. Noticias del sector. Casi un año y medio hubo demoras por el cambio de terreno. Esto llevó a que primero tenían que realizarse en el lugar los despejes necesarios para poder entrar a la fábrica y después las instalaciones, de las cuales era responsabilidad el EFSE, como son instalaciones básicas, electricidad, comunicaciones, la disponibilidad de agua en los volúmenes que se requiere. Entonces en toda esa tarea se ha estado todos estos meses, ya se instaló la estación transformadora, hay dos pozos que se han terminado, también están funcionando, con los respectivos ensayos de la calidad del agua y la antena en telecomunicaciones también está instalada y ahora se está terminando de definir el diseño del cruce para las aguas servidas. En paralelo se ha venido trabajando con terminar los diseños de adaptación a la fábrica ahí, porque la fábrica estaba terminada y adaptada para 9 de julio, entonces todo lo que es la parte estructural, digamos, se ha tenido que adaptar acá en el posito. Así que si todo anda bien, ya se han llevado a cabo los procesos de subcontratación por parte de Schmid para comenzar el movimiento de suelo, que estimamos que la semana que viene podría estar comenzando la empresa. Se han ya visto y corregido los contratos de los subcontratistas de Schmid para el edificio de la parte administrativa de la FASE 1, así que estimamos que eso durante el mes de marzo también va a dar comienzo. El movimiento de suelo la semana que viene y el edificio estimamos que en el mes de marzo. Noticias del sector. Esa licitación la declaramos desierta, había cuatro grupos que habían comprado pliegos, uno solo se presentó, pero tuvo un problema con la garantía de la oferta, por lo tanto hubo que descartarla, pero eso nos habilitó a que iniciáramos un proceso de concurso de precios con los cuatro. Nuevamente volvió a presentarse la misma empresa y ya cumpliendo todas las condiciones, así que estaremos pronto a adjudicarla. ¿Cuándo es pronto la adjudicación, ha preguntado? Y estaremos en estos días, queremos iniciar pronto las actividades, no la obra, las actividades del contrato. ¿Y está pensado para cuándo la obra? La obra tiene 18 meses. Yo estimo que deberá estar empezando no más allá de abril. Nos tomaremos posiblemente el mes de marzo para todo el proceso de la firma del contrato. Pero va a comenzar con tareas de los proyectos ejecutivos, que tienen que terminar de hacer, todo el trabajo de los servicios, del traslado de los servicios, que no es menor, entre los cuales está el canal que va, por ejemplo, al frente del shopping y de Osonia. Entonces queremos que hagan todas esas tareas, previo a empezar de lleno con la obra. Noticias del sector. ¿Qué mejor que en el terreno, que acá en la provincia, pudiésemos avanzar en términos generales? Tres temas que son más que importantes. En primer lugar, la precalificación, los plazos y los contenidos que se van a exigir para la tan ansiada licitación para la construcción del túnel de Agua Negra. Están acá, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, visitándonos funcionarios de la región de Coquimbo, particularmente encabezados por el Intendente Regional, Claudio Ibáñez, consejeros regionales, alcaldes también, que vienen a expresar, primero la participación, pero además que hay una voluntad inquebrantable de que esta construcción colectiva que queremos hacer entre argentinos y chilenos, y particularmente sanjuaninos y coquimbanos, que somos quienes vamos a tener la posibilidad de que físicamente el túnel esté apostando a la integración permanente. Yo siempre digo que no importa dónde venimos, sino dónde vamos. Y dónde estamos yendo conjuntamente, y dónde definió el presidente Macri, y con cada uno de los gobernadores del país, es a que cada una de las personas que vive en cada provincia, en este caso los sanjuaninos, vivan mejor. Y el gobierno nacional puede hacer mucho, y si está articulado puede hacer mucho más, para que los sanjuaninos vivan mucho mejor. Y articularse es lo que hicimos hoy, lo que hacemos todo el tiempo, cada vez más de una vez Sergio viniendo a Buenos Aires, el otro día una charla telefónica, pero principalmente hoy. Vinimos con el equipo de trabajo, está Edu del equipo de Vialidad, llamamos al responsable del distrito de Vialidad, acá en San Juan, Sergio, con Julio, el ministro de Planificación de la provincia, con una persona que también se sumó a la reunión, y lo que venía trabado con algunas dificultades, que era el acceso norte, entre todos hoy lo destrabamos. Había una nota que tenía que salir hoy, ya salió, está llegando al distrito, el distrito va a estar llegando a la provincia. Eso es como tenemos que trabajar. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales, Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rawson, FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado al automotor y mantenimiento profesional para empresas, teléfonos 422-7833 y 154-77-1177. Una empresa de capitales argentinos, con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Sinaguita, comprometidos con el crecimiento. Industrias Tirino, crecemos fuertes. Una empresa de cuyo con presencia nacional, Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Tirino, Ruta 40 3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industrias Tirino, crecemos fuertes. Perfil SRL, Empresa Constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. ... ... ... ... ... Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo como todos los domingos. Pero usted no se vaya, quédese aquí en la pantalla de Canal 5 Telesol porque ya llega San Juan Turismo. Hasta el domingo que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!